Música Seguimos en el 10 en Alfil TV y ya tenemos posicionado en nuestro estudio nuestro segundo invitado El legislador por la libertad avanza Agustín Espachesi, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación No te quedaste ahí con el tratamiento de tu proyecto, no hubo sesión, no hubo quórum, ¿qué pasó el miércoles? Ya es como la historia y se repite, críticas desde el oficialismo, de la oposición, una cosa a la otra Lo concreto es que no avanzan las iniciativas Nos encanta preocuparlos a los dos En realidad lo que pasó es lo que intentaron instalar el año pasado para la elección de Javier Mirey Esa falsa grieta, no, la libertad avanza, le funciona a la masa Hoy están haciendo fila para que los atienda Javier Mirey en la Casa Rosada Es la forma de ver que tiene la vieja política, blanco, negro, si no soy uno, yo del otro Nosotros le hemos votado el 98% de los proyectos a Junto por el Cambio, Encuentro Vecinal, al Frente de Izquierda Y a Creo Córdoba El 2% hemos acompañado cuestiones del PJ Esos son datos, pueden opinar lo que quieran El proyecto que nosotros presentamos busca la normalidad legislativa La normalidad legislativa que es exigida desde el año 2008 por constitucionalistas como Antonio María Hernández Jorge Gentile, a los cuales nadie puede acusar ni de cercanos al peronismo Que en resguardo de la minoría, y lo cito textual a Jorge Gentile Dice, che, el tratamiento sobre tabla debe ser algo excepcional Se hace abuso de recursos Excepcional ¿Por qué? Porque el que tiene mayoría te aprueba sin discusión, en comisiones, sin que ni siquiera la gente se entere Como hizo el peronismo en estos 25 años, muchísimas leyes, evitando hasta la protesta social Proyectos que te entran a la una del mediodía y a las dos los están votando Lo que pasa es que es otra reconfiguración ahora Y entendamos la gravedad que esto tiene, te voy a citar dos ejemplos nada más Uno, tuvimos legisladores de Junto por el Cambio, presentaron un proyecto Pero en un plazo de 90 días, vacunar en pleno pico de contagios contra el dengue Se me ocurre en el recinto llamar a un infectólogo y decirle, che, esto está bien No, Agustín, es gravísimo, está hablando el último orador Ya se votaba la ley, por unanimidad salía Esto es gravísimo, si vos estás vacunado y te contagias de dengue En 30, 45 días, caes en dengue hemorrágico La gente grande o con enfermedad de base se muere La gente joven la pasa muy, muy mal Eso estuvo a punto de aprobarse en la legislatura de Córdoba Hubo otros proyectos, como por ejemplo el del último miércoles En el cual un legislador, con buena intención No dudo de la buena intención de ese legislador Propone que durante 180 días no haya sanciones a las infracciones de tránsito De ningún tipo Porque vamos a crear una nueva comisión Para que la legislatura apruebe un nuevo marco sancionatorio Se me ocurrió preguntarle, che, en estos 180 días Todo lo que salga en borracho, cruce el semáforo en rojo Anden a 250 kilómetros por hora, ¿qué vamos a hacer? Se me pasó Y por si esto fuera poco, mi proyecto no es para nada original Dante Rossi tiene exactamente el mismo proyecto que yo he presentado El año pasado, no hace 6 años, 7 años Lo que pierde junto por el cambio es la posibilidad Que están haciendo fuerza, uno lo ve todos los miércoles De que se enfermen dos legisladores del oficialismo Para ver si meten alguna ley que compromete y obligue al veto del gobernador Para que pague un costo político del oficialismo Tampoco somos sonso, sabemos que el peronismo local Busca bajarle el volumen a la legislatura de Córdoba Por eso lo de las sesiones de semana de por medio Que juntos por el cambio no logra revertir Porque con juntos por el cambio y sus 32 legisladores Podríamos revertir eso Vamos a las unipersonales y tenemos quórum La vez que lo intentamos, juntos por el cambio No fue Se le perdió a un legislador en el cambio Creo que hay que evitar esa falta, esa grieta Nosotros lo dijimos en la campaña Lo dijimos del día que asumimos Nosotros votamos los proyectos En función de que les sirvan a los cordobeses No de quien los presenta Ni de utilidad política de quien Agustín, para saber cómo va a seguir la historia En la próxima sesión en la que haya quórum Vas a presentarlo de nuevo sobre tablas Le vas a dar curso a través de las comisiones ¿Cómo va a ser? A mí me sorprendió escuchar a legisladores Con muchos años Pero muchos años en la legislatura Diciendo barbaridades No he ni leído el reglamento Yo cuando me dedico a hacer un deporte Leo el reglamento Lo mismo hice cuando ingresé a la legislatura Por primera vez No es de aplicación inmediata El cambio en el reglamento O sea, se podría haber votado Lo del peaje De la cadera Se podría haber votado tranquilamente Porque necesita que se publique En el boletín oficial Para tener validas O sea, veamos las cosas Que están diciendo Que son sandeses O sea, cosas sin sentido Y el único que interpreta Y modifica el reglamento No es una comisión Es el plenario Son los últimos dos artículos De reglamento Parece que les dio vagancia Como les da de ir a trabajar Todos los miércoles Y no llegaron a leer el final Del reglamento Los últimos dos artículos De reglamento Te dicen lo que te estoy explicando Félix Gabriel Bornoroni La semana pasada Fue muy crítico Hacia el gobierno de Martín Yalzora ¿Qué opinas Sobre la gestión de Yalzora? Mirá, yo creo que La gestión de Martín Yalzora Tiene flancos débiles Muy fuertes Creo que Tiene muchísimo por mejorar Creo que lleva Seis meses de gestión Lo mismo que pido Para Javier Miley Si llevamos seis meses No es que venimos Con un rodaje de un año Y vos podés hacer un balance Yo vengo del sector privado Los balances los hacemos anuales Por lo menos demos un año Pero ver Cosas preocupantes En la provincia de Córdoba Como que el tema De la seguridad No lo logramos Mejorar sustancialmente No logramos Que la caja de jubilaciones Deje de ser Un lastre Para la provincia de Córdoba Se nos va El 25% Más o menos El presupuesto De la provincia de Córdoba En subsidiar Las jubilaciones De los empleados públicos Creo que La gestión Podría ser mucho más austera No podemos gobernar Con 25 ministros Porque entre ministros Y agencias Son 25% Hay que hacer una reducción Del Estado Hay que hacerlo sencillo Creo que hay que bajar El gasto Para poder bajar Los impuestos Para que las empresas Tengan rentabilidad Y generen empleos Bienes y servicios Para los cordobeses Creo que en eso Está errando El gobierno Martín Sartre Agustín Te llevo también Porque te llevo Por el lado de Bornorón Y Cime La semana pasada Estuvimos conversando Con él Le preguntamos ¿Cómo avanzaban En paralelo La constitución O la consolidación De la libertad Avanza como partido Y el partido libertario Que también sigue Expandiéndose Y llegando a las localidades Del interior Siendo que apuntan A un electorado Muy similar Por no decir el mismo ¿Cómo se da Ese crecimiento En paralelo Y antes de esa Que termines De aclarar La respuesta anterior Porque no la termina De entender Vos me decís El reglamento Al margen de que La cámara en pleno Tenga que ser su intérprete No debería nunca Pasar por una comisión No lo piden En ninguno De sus artículos No hay un artículo En el reglamento Que diga Che el reglamento Se discute en tal cámara Interpreta Y modifica el reglamento En tal comisión En la cámara En su pleno Perfecto Aclaro que no soy abogado Soy licenciado Administración de la empresa Pero trato de hacer Muy mayor esfuerzo Y estudiar Perfecto Ahora volviendo Al tema Con respecto a lo de Gabriel El partido libertario La libertad avanza Los liberales No somos manadas Dice El liberal Más importante De la República Argentina El más instruido Que es Alberto Venegas Lynch Hijo Y creo que es bueno Porque a nosotros Nos gusta la competencia Nos gusta la competencia La sana competencia Que nos permite Mejorar Sacar Lo más lúcido De cada uno De nosotros Seguramente Vamos a confluir En el 2025 En el 2027 Tenemos La misma persona Que nos inspiró Nos trajo a hacer política Y la idea Y la idea es esa Tratar de llegar A acuerdos Lo que pasa Que muchas veces Se dificulta Porque tenemos Rispideces Hay cosas Que a nosotros No nos gustan Gabriel Nombre Nances Y en PAMI Los dos principales Lugares De poder De poder Del gobierno Nacional De la República Argentina Dos socios En su estudio Y eso no está bien Porque no son especialistas Del tema Si no hubiera confluencia Para ir en una alianza Conjunta En el 2025 ¿El Partido Libertario Presentaría Su propia lista De diputados? Mirá La verdad Que estamos muy enfocados En tratar de ver Cómo solucionar Los problemas De los cordobeses O evitar Que los políticos Hagan barbaridades Con los cordobeses Como fue la intención De este último proyecto La verdad Que ni hemos pensado Que vamos a hacer El 2025 Todavía Nosotros seguimos trabajando Viajamos los viernes Al interior Seguimos creciendo Vamos armando Nuevos nodos Ya tenemos Más de 80 ciudades En la provincia De Córdoba Agustín Te retomo Lo que recién dijiste Este cuestionamiento Por Noroni Por la gente Que está puesta Por él En PAMI En ANSES Es una práctica Muy cuestionada Por los libertarios Que en definitiva La hacen nuevamente Y nosotros creemos En el mérito A ver Si vos me decís Che tu amigo Es un especialista En sistema de salud Y lo pone en PAMI Te digo bueno Pero no Es un socio De la estudio Se dedica en el derecho Civil y comercial Esas cosas Hay que cuidarlas Porque no hacen bien Yo no he Nombrado familiares En mi despacho No he nombrado amigos En mi despacho Tratamos de buscar Los mejores hombres Y mujeres Para poder construir La mejor alternativa Nosotros queremos Ganar Córdoba En el 2027 Creemos que Córdoba Necesita un gobernador Liberal Y para eso Tenemos que predicar Con el Ejemplo Me acuerdo De eso que estás diciendo Que Córdoba Necesita un gobernador Liberal Puro Hay encuentros O buenos posicionamientos Me parece Por parte de mi ley Hacia Luis Juez ¿Por qué crees Que se da Esa buena sintonía? Porque Javier Es el más inteligente De todos Necesita votos Y los votos En el Senado No los tiene Y por eso Puede haber ¿Solo por la cuestión Legislativa No es a futuro 2027 Con juez? A ver Luis Juez Se muere Gana Luis Juez Paso Hacemos el reconto De la azotista Menemista De la azotista Esquiatista De vuelta De la azotista Intendente K De la ciudad De Córdoba Entre el 2007 Y el 2011 Se fue del kirchnerismo Sin denunciar corrupción A militar A la izquierda Con Wiener Y Stolbizer Hasta el 2014 Donde volvió Donde integró Juntos por el cambio En el 2015 Rompe para ser candidato Con Olga Ruitora La que había denunciado Tres veces Por corrupción Para competir Por la intendencia De la ciudad De Córdoba Luego de eso Vuelve a Juntos por el cambio Y ahora es el más libertario Del mundo Es una cosa Pero realmente Increíble Cualquier parecido Con Tato Bores Es mera casualidad Bueno, tiene votos Pero no es libertario Pero no Los votos los tiene Javier Lo que quiere hacer Luis Juez Es subirse a eso Pero Javier ya prendió Le pasó Con dirigente Hasta de la misma Provincia de Córdoba Que ya le rompieron El bloque Que ya Juez no tracciona nada Que ya lo traicionaron En el Parla Sur Vos decís que Juez no tracciona nada Tracciona Pero se te va a dar vuelta La primera de cambio Luis Juez Estuvo a favor De estatizar Las FJP Robando No los ahorro Estuvo a favor Estuvo a favor De todas las estatizaciones De las empresas públicas Votó Todos los presupuestos Con incremento De gasto público Que nos generaron Hiperinflación Yo me acuerdo Cuando vi el voto De Luis Juez En la estatización De YPF Si me hubiera Mi padre orgulloso Del cielo O sea Con Luis Juez De las empresas públicas